Y estamos de vuelta, Fabi, con otro episodio, usamos la famosa, con otro episodio de Retaguard en peligro, vamos a continuarle y ahí está, Fritman ¿Ves ese ventilador de allá? Detrás de ti, por la puerta, a la izquierda, imposible no verlo Si te pedorreas hacia ese ventilador, la oscilación del gas lo filtrará por la válvula de expansión y se mezclará con el refrigerante presurizado de las bobinas del condensador ¿Poder? ¿Cómo te dan toda la explicación científica? No pregunte si tiene sentido, simplemente pedorreate hacia el ventilador, te lo encenderé ¿Cuánto poder tiene Fritman? Puede prender aires acondicionados ¿A distancia? A distancia No te la esperaba No me la esperaba, ese pedo, ese pedo no me la esperaba Ese pedote ¿Tú huele? Mierda ¿Qué mierda pasó? Dios, huele a carne podrida aquí Parece que ya es de noche, todos reúnanse No te quejes Oh, estamos saliendo en el recorrido No te quejes Yo también, porque siempre es todo Hasta acá llegó, güey, hasta acá me llegó Me salió por los ventiladores de la PC Cuando coman, ¿cómo era? Cuando coman su pilote, quiten las plumas Quiten las plumas Hijo de tu puta, güey Javi, ¿recuerdas este lugar? Sí ¿Recuerdas que así te terminó la temporada 3? ¿O cuál fue? Para saber quién era el padre de Carmen Ah, sí Que luego dijeron que era Kimer Y que la chingada Y que no sé qué Hasta Chef andaba ahí metido Sí Es que esa doña Liena es tremenda ¿Aló? ¿El mecha Timmy? Ah, no sé Burro de cuatro culos Así es Próxima carta en Pond Destroyer ¿Es posible hacer que un mono tenga cuatro culos en vez de uno? ¿A huevo? Pues fíjate que La respuesta fue sí Pero para qué Y ahora podemos darles más culos a los cerdos, los caballos Los que se imaginen ¿Sí, pequeño? ¿Sabes? ¿Te acuerdas del aguaje de pollito? Ahí comían traseros de cero Así que tenemos un cínico Pero para qué es firme que tengan tantos culos Es más caca Después te iba a decir apenas ¿Te acuerdas que en la banca del pollito Comían traseros de cerdo de patatas? Joder Ah, bien bizarra esa Me gustaba Salida Ah, sí, el diablo Él No, era el rojo No, él era del chico El de la chica superpoderosa Pero era el diablo, güey Tenía cuernitos y tenía Este Una colita en triángulo El sujeto sin pantalones Lo que te acuerdas Cómo se transportaba Oye, le puso a Las frutas A todos los vegetales Esto es lo correcto Los amantes de la Biblia son todos iguales No juegues a ser Dios o pagarás Pero sigamos al segundo piso, ¿sí? ¿Y en qué ayuda? Ahorita vas a saber, Fabi Aunque no lo creas Índicamente hablando Lo beneficio de la genética Es la combinación de animales Como estos burros simios Conejos peces Burro ardillas y demás Cuando les pongamos más culos Le haremos un gran aporte a la ciencia ¿Podría explicar cómo esto beneficia a la ciencia? ¿Cómo te llamas, niño? Super Craig Verás, Super Craig Si descubrimos cómo hacerles cosas a los animales Se las podemos hacer a los seres humanos ¿Crees que tener más culos es imposible? Pues no es así No tiene sentido No, no tiene sentido La genética no es solo para animales y vegetales Estamos trabajando para también ayudar a las personas Aquí pueden ver las mutaciones genéticas de mi hijo muerto La mayoría de la gente no recuerda que tenía un hijo pequeño llamado Terrans Ah, sí, lo recuerdo Te preguntaba qué le había pasado Terrans murió trágicamente en el pueblo cuando unos niños jugaban con una reliquia de Barbar Streisand Ah, las tres mecánicas Ay, creo que fuimos nosotras Entonces, ¿haces todo esto para traer de vuelta a tu hijo fallecido? ¿Traerlo de vuelta? Claro que no Quiero ponerle más culos a su cadáver para que pueda descansar en paz Ahora, subamos al cuarto nivel No tiene... No tienes... ¡Ay, carajo! ¡Esto carece de todo sentido! ...del edificio y el final del recorrido ¿Qué son? Estos horribles y monstruosos errores de la ciencia Nuestro nuevo benefactor nos hizo que alteráramos la genética de algunos de los niños de sexto Y los volviéramos más fuertes y locos De acuerdo, de acuerdo ¿Por qué mierda harían eso? ¿A qué te refieres? ¿Por qué mierda mejorarían genéticamente a niños de sexto? ¡Cálmate, Supercrack! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros El benefactor más reciente nos pidió este ejército de niños de sexto mutantes Para proteger a sus gatos alterados ¿Qué gatos alterados? Ah, por aquí Un benefactor ha adinerado, el señor Conner donó dinero para que les pongamos más culos a unos gatos callejeros Nuestra compañía puede agregar... Ah, ahí sí ¿Cuánto más que eso? ¿Entonces cómo se les ocurre traer niños aquí? Miren, no hay nada de qué preocuparse La instalación entera tiene un sistema de seguridad muy complejo Ah, ya vale, a ver Vaya, eso no había pasado antes Ay, mierda, alguien desactivó el sistema de seguridad ¿Qué quieres decir? Vale, bien Mitch Conner Hola, amigos de la libertad ¿Qué haces, culón? Así que descubrieron mi plan, ¿verdad, amigos de la libertad? ¿Creen que pueden detenerme? Ah, hay alguien aquí que quiere saludarte nuevo Vamos, habla, chicos Soy yo Hija de perra, carla, güey Hija, bájale a tu pedo Sí, cabrón, o sea Suficiente, Kun No ha sido más que una molestia nuevo No deberías haberte metido con Mitch Conner ¿Dónde mierdas estás? Señor Conner Si desactiva el sistema de seguridad Entonces todas las personas en el edificio morirán ¿Qué? Lo siento, Doc A veces hay que hacer sacrificios por el bienestar de la ciudad Hasta nunca, amigos de la libertad ¿El fin? A la no ser la referencia por este país Justifica los medios Ah, pensé que es una referencia No un dicho Un dicho Joder, cuántos culos Joder, buenas tardes A bailar Pero no me enterran porque yo no bailo A golpear Lo siento, niños, pero probablemente vamos a morir Punear ¿Y el resto de los niños? Sea lo que sea que hayas hecho nuevo, gracias Pero no le hagan daño a Scott Madden Porque tiene diabetes Que no se olvida Se te puede infectar ¿De qué? No se te hagan de nada ¿Sabes quién hablaba? ¿Sí o sí? ¿Quién? ¿Chíngate todos esos? El papá de Craig, ¿te acuerdas? No De Craig de... De Malcolm Ay, sí, pero por qué A ver Mira, podría hacer eso Y el gato se va para arriba Y luego le pego con el capitán de diabetes Porque esos creo que explotan Y el otro que afectaba a todos Ah, el que entró Explotan y creo que les hace daño ¿Qué es lo que está ahí? No sé si es ácido ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Golpeaste a alguien? La score tiene que acompañar Qué maldito Si sabían Si sabían Le puse un score No tiene sentido Nunca volverás a explorar en esta ciudad En inglés ¿Cómo se hace? ¿Es la traducción tal cual? No, hombre ¿En inglés qué es? Calgar es como Chica llamada Sí, pues es Como la recepcionista Calgar En inglés, creo Solta de megapuña Buen trabajo Pero temo que te superan en culos No tienes esperanza Te superan en culos No Mejor presiono botones al azar ¿Por no hagas nada? No, no Hijo de tu puta madre La bestia se tiene más No, se ve, está igual Ah, sí está igual Esos gatitos parecen tiernos Pero no lo son Ay ¿Se ha arañado un gato alguna vez? Sí Sí Se ha arañado un gato alguna vez Arañan bien feo Sí, no Malditos gatos Eso no es bueno Pero están chidos Joder, le dio protección Ataque extra Cuento contigo, Astartio Y ese gato Y ese gato Tiene el culo dañado Ah, ya sé Tiene una hematoma Oye, mira A todos A huevo Está buena Y eso sí No tuviera protección Ah, no te va a pegar Deja en paz a nuestro amigo Malhechor Malhechor Mi turno Ah, no, no Es una pendeja No, no, no No, no es cierto Por esta para que me den el escudo Diabetes Diabetes Y es que él habla latina Definitivo listo A ver El de Kalgar Porque se ataca a varios A ver Ahí está Viste cómo los doxea todos Sí, doxealos Joder Buen personaje Operación F17 Ah, no los doxea Si los aplasta nada más Porque van a buscar un chimpoco Fíjate Eso sí pasó Sí Los atropellaban Que gente loca Al chile Al children Alguien está muy mareado En este momento Y por primera vez No soy yo Ay, bola de pelo Qué asco Está tremendo Sí Es súper gay Súper gay Sí Doctor No me he visto Nada más lo está cagando A todo ven Es un macho Criaturas de un solo culo Vencieron a sus muchos culos No tiene sentido ¿Por qué? No sé qué obsesión tenga Uno de los de siempre La tenía Con los culos, ¿verdad? Mis pobres criaturas Hay que salir del laboratorio Quizás Quizás podamos atravesar Las exposiciones más grandes Por aquí ¿Exposiciones más grandes? Ahora lo verás, Fabi No me digas que le puso Un culo a una ballena O algo así Cabrón, güey Imagínate las cagotas A ver Estaría bien chido Que la gente recopilar Los mejores momentos De este 2020 Ese tendría un lugar De seguro En el top 5 Imagínate las cagotas Por lo real Cuando dices un chiste Mejor no digas más Porque lo puedes embarrar Y lo puedes embarrar Ahorita lo mejoraste Pero ya Mátalo porque si no Ay, ya te las cago Yo no Lo siento nuevo Pero tienes que ser tú De todos modos Si no piensas Quien es tu culpa tuya Creo Ay, es que está parece Porque estuvo planeado Sí, ya sé ¿Y si lo estuvo? Todo lo que pasa Aquí está planeado Está planeado Está presupuestado Sí Bueno, Fabi La bestia ¿Cómo se llamaba El gorila que mataron? Arambe Ah, otra Fiernes a Maguila Gorila ¿Y ese qué? ¿Es ácido? Así es No sé cómo le hace Para transportarse Con esa Cinta métrica Cinta métrica También frailes Sí, ya sé Está bien chido Está detrás del portal Pero para abrirlo Necesitas energía Se supone que las escaleras No necesitan energía Activa ese generador Y podrás acceder A las escaleras Acá Hay muchas cosas aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí, qué pedo Vamos a hacer Todos usan Todos usan iPhone ¿Parece que son los pinches de la que existe? Sí, Dios No sé por qué Maman tanto el iPhone ¿Puesta chido? Puesta Pero está muy caro Puesta lo de Tres letras Para un auto ¿Lo de qué? ¿Lo de tres letras Para un auto O una letra O dos letras No sé 34 mil Un pinche iPhone Vale 34 mil Sí, si lo compras A créditos de dos años Tres años De puta madre Al chile La gente es pendeja Es que es mucho dinero Muchísimo dinero O sea, yo Yo llegué a un punto Yo antes sí compraba celulares de gama alta Pero hay un punto en el que me di cuenta Que pues no sirve para mi madre No, o sea Y las Mejoras que traen Realmente no son Son pocas Son pocas, o sea Para un celular Sí sirven y todo Pero como que es muy poquito El cambio Y por ejemplo iPhone Con lo que ha estado haciendo Que Por ejemplo El último iPhone Lo vendió sin cargador Para que tengas que comprarlo ¿Sabes quién hizo también eso? ¿Quién? Nintendo No Ah Nintendo Nintendo hizo lo mismo con el 3D Este lo vendía sin cargador El nuevo La que hueva Güey, no mames No, que mamones fue Bien caro el pedo Dos Qué gente Mercadotecnia En fin Imagínate La excusa que te das Que se supone que tú ya tienes Cargadores de generaciones pasadas Pero no es cierto No, pendejo Bueno, si se lo queda la gente Gente riquilla Que se puede dar el gusto Ah Este Ah Bueno Pues sí Al menos dan una excusa Y el iPhone Ah Sí se puede utilizar Con la misma entrada ¿No? Pero ¿200 dólares? No ¿150 dólares? Cuesta el El cargador El cargador ¿Qué chingado? Sí, ya sé Está muy caro iPhone Por eso cada vez que Y sabes que es lo más triste Que la gente ignorante O la gente que No dispone de tanto dinero Es la que compra Esos celulares Oh, eso sí lo he visto Que se endeuda Me engache Por comprar un fail De esos Yo te digo Yo antes sí compraba Mucho así Pero Pero Al menos lo usas ¿No? iPhone no Y yo sí le daba un buen uso Ahorita llegué a un punto Este celular Está Es una marca china Porque se llama iPhone No tiene Ni el último procesador Ni nada Tiene muy poca RAM Y todo Pero porque ya nada más Usó el celular para WhatsApp Facebook y eso Antes sí lo usaba bastante Para otras cosas Pero usó ahorita ya casi Ya no es mi uso Por ejemplo Si quiero un Yo prefiero Para una buena cámara La gente dice Es que el celular Tiene muy buena cámara Y todo eso Para buena cámara Te compras una cámara De verdad De verdad Para el resto Pues te digo Cualquier celular Te da Buenos resultados Y si tuve un iPhone Cuando Estuvo nuevo Tuve el 6 Y te digo Si están muy bien Pero pues Para el precio Están muy caros Eso es Ahora puedes acceder ¡Corre! ¡Corre! ¡Debes estar cerca De mi hijo Morretón! Sigue en dirección Hacia el oeste ¡Hala! ¡Bestias! ¡Ah! ¡Miren ese tonto De cuarto! Los mutantes ¿Qué? Ven aquí Idiota El restaurador Oye Jasper Ven aquí Hay una foto De unas tetas Tetas Quiero ver tetas ¿Dónde? Listo ¿Ya? ¿Fue todo? Sí No mames Qué fácil No pero ahorita Puedes O no Evitarlos Creo que hay forma De que Los evites Los vamos a tratar De evitar Para no hacer peleas Innecesarias Sí Y ya Está viéndolas Allá ¿Verdad? Así es Está viendo Unas cuantas mamas Porque pues Está aquí Es anatomía Está bien Ra Siempre te vas a reír ¿Verdad? Cada vez Sí Siempre me vas a reír Esa madre Ya debe de estar Un puerco flojo Y ñanga Aquel es un puerco ¿Qué? Un puerco sexto Me sorprende Que para ellos Esto sea hackear ¡Vamos! ¡No me voy a buscarlo ¡No me voy a buscarlo Santana! Tienes que apelerar A aquel ¿No? No me voy a dormir no mames yo pensé que era una imagen pero una imagen de una modelo pero no es de anatomía pero que no puedo evitar esta pelea pero ahora sí animales con tantos culos por dios que son estas cosas que mierda este lugar estúpidos de cuarto a chile si es el único que sí tiene sentido de la razón sí pendejo nunca había escuchado así o sea la bestia o fue la forma en la que lo dijo con mucho estilo sí pero es que no conviene es que hacemos que me gaste el de la clase digas que hay más gente a la muerte del combe entendiste a la bestia tan 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 es el biche este creo que es uno de mis favoritos de una de mis y de ese de eso hubo un chingo de remix yo me acuerdo que bueno no me acuerdo porque aquí no sé aquí no aquí no se vio nunca pero en estados unidos en las discos ponen esa rola porque yo me acuerdo que este ya ves la voz de el que anuncia en mortal kombat decía así que ya luego descubrí que era sao can el que decía esa madre como sao can me hizo jugar bastante y luego el pinche este peleador que utilizaba fuera rey de mucho ese güey no bajaba nada pero acuérdate que los espíritus los espíritus del cielo le daban dioses antiguos porque me han abandonado pero yo lo sentí bro cuando dijo pero mortal kombat 9 creo que ha sido lo mejorcito ya el 10 no me convenció tanto el 11 no lo he probado pero el 10 está muy bueno pero jale rango fue con sus 5 torcidos pero el rambo del bananero hubiera sido todo el chido de ahí wow 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 y ese es silvestre no ese es este determinadito como se llama este arno schochenegger el chochenegger el chochenegger toma esto te dije mucho ay ya le iba a decirle te dije muchachita no muchachota wow wow no sabía que estos mandos se podían romper esto requiere de un score Estás en un correo Taca las escorts Pero que haya Pero que haya Llegó a chida Eres más estúpido que te escuellen los padres juntos Me toca a mí A la Fabs Agárrate A la bestia, a ver, ole Que viene el poder del amor A ver, dale, dale Ah, esto es el meme de Kevin, el de Billy Mandy El poder del amor Dice cuando eres estéril y tú no desembaraces El poder del amor Realmente la hago por los stunts para ¿Qué? ¿Sabes cuántas views consiguen nada más con ellos? Como 50 mil Esto vende el yaoi El yaoi Nunca entiendo por qué se desmolen Bueno, porque se le rompen ¿No le diste el comentario de Kylie? ¿Qué decía? Esa es referencia al episodio de Tweet contra Craig Donde pelean Tienen los calzoncitos que usan cuando pelean Ah, ok Y todavía sí, estás en lo correcto Bueno, estoy en lo correcto y ella está en lo correcto La gente los hizo gay Tristemente Es como cuando votaron para ver que Robin se moría Ah, no supe eso Eso fue hace mucho tiempo en una serie de cómics de Batman Y haz de cuenta que vota Este, dieron la votación para ver que decidían Este, hacer con Jason Todd ¿Qué? Y lo mataron Los hijos de perro Si no, sí, ok No, era el mejor Robin hasta la fecha Era el mejor, este, por así decirlo ¿Pero por qué era el mejor? No el mejor Sino que era el más El más bueno, vaya No era malo No tenía ningún comentario así Hasta que se volvió malo Hasta que lo hicieron malo ¿Te crees más duro que yo? Pues, ya lo eres Ya después se hizo Red Hood Ay A huevo El capucha roja Cómo no, dijo el fedelo Capucha roja A veces estos ya duraron un chingo Y de hecho Como, como Adicional Hicieron una Una película que Hacía Como cuatro finales diferentes De esa película que hicieron O de esa serie de cómics Donde Que se revelaba más sobre el Ajá Lo que pasó o qué Más que nada que cambiaban los finales La gori Saludos a todos los gorilovers Que andan viendo el video Y si la quieren No nada más es puro mame No es puro mame, güey ¿Quién podría creerlo? ¿Qué? Ahí La señora Se lo ha ganado No voy a pulso Ajá La gente le tiene miedo, güey Porque tira Tira directos y videos Cuando están hablando de ella ¿Sigo yo? Lo siento, estoy algo mareado No mames A mí la gori me la pela Entonces vamos a invocarla Ah, mamón Yo pensé que ibas a decir Que dijéramos Biggest Monsters De la espejo Gori 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 P3 Gori P3 Gori P3 Gori P3 Pero si te aparece Y te hace un pozole de lavadura La bestia, qué asquerosa Estuvo muy feo, eh, la neta ¿Y se lo comió? Obvio ¿Tú no prepararías un pozole y no te lo comerías? No, pues no Eso sí te tengo que dar la razón Mi querido Fabirucci Pero sí, la señora es muy desagradable ¿Sabías que estaría chido? Hacer un video donde la invoques Ah, ya sé A ver si se aparece Dicen por ahí que con que le digas tres veces mete al espejo Se aparece Amp3 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 ¿Y qué videos viste? ¿Viste el de adolescentes pecoces? No No, no Nada más vi así como fueron sus inicios Y como fue cambiando Y vi sus videos de manualidades Y luego vi Empecé a ver que ya empezaba a hablar como de su vida diaria y la chingada Eso fue el pedo, güey Empezó a hablar de todo su vida diaria Pero no Como dijo el video de Heysen Wolf Ella creyó que todo lo que decían los influencers era cierto Pero es pura mamada Lo que ella no sabía es que es pura mamada Oh no Ahora qué he hecho Pobre señor Pobre pero pues no también Ahorita ya está sacando provecho de esas cosas Pues sí Pero pues también es muy culero No sé si se merece el Facebook que tiene Ah, como otros Ah, te refieres al famoso El famoso Youtuber argentino venezolano Me bloqueó al puto Me tiene bloqueado de Facebook nada porque le dije Que si ves este video No te mames Nada más te dije que Acreditabas a las personas que hicieron la investigación Bloqueado Le valió Verga me bloqueó Bueno Ah, mira Si se podía evitarlo Las peleas si se podían evitar Pero no supe cómo Changos No debí decir eso Changos A la verga Un gorilover Un gorilover Hola soy Annie Hola soy Annie Oh, qué malo es Mitch Conner con el Kun Somos los amigos de la libertad Gordo culón Sabemos lo que haces Eric Le pones orina de gato al alcohol y las drogas Para volver loco a todo el mundo Queremos saber por qué Sí, por qué Pedazo de mierda En serio tengo que decirte lo Kun Esta ciudad está enferma Ambos lo sabemos Solo hay una época en todo el año En que la ciudad es como debe de ser Navidad Así que me uní a la Cámara de Comercio Y los usé para llevar a cabo mi plan maestro Aumentar el crimen Culpar a la alcaldesa Postularme para alcalde Conseguir seguidores Clonar mutantes genéticos del nuevo Ganar la elección Y que todos los días sea navidad Ah, no mames Oye, tómate una selfie Rápido Guiño, guiño ¿Por qué? Para tomar el plan Es una pena Que nunca nadie sepa lo perfecto que fue mi plan Oye, fuiste muy lejos Y no manches Ah, no Cuento con todos los seguidores del nuevo Todos y cada uno de ellos Me siguen ahora a mí Chispas, que listo Eric, sé que celebrar la navidad Todos los días sería divertido Pero no creo que sea así Vete a la mierda, doctor Timothy Y ahora, con su permiso Tengo una elección que ganar No, no, no Maldita sea Oh, perdimos la CPU principal Bueno, qué malos mexicanos Rayos, ¿por qué tuve que ponerle en una trampilla? Claro, por qué Está todo pendejo Yo por eso me he dicho Bueno, está bien, apúrate ¿Escuchaste el acorde del VIP Bro? Deja de perder el tiempo Sí, sí, sí También ¿Qué? Este lugar está lleno de caos, chicos ¿Qué pasó, mojito? Tranquilo, mojito No vamos a morir aquí Sobreviviremos Brozy ¿Cómo llora, güey? Yo que está todo mal Supongo que vas a arreglar Siempre está nervioso, güey No sé si sabes esto, pero Carmen Pero el amigo que está sufriendo mucho ¿Por qué será? ¿Moscú? No sé Pobrecito ¿Crees que si nos llamáramos Kuni Los amigos de la libertad No pasaría esto? Yo creo que sí Le hubieran dado el gusto a Carmen Qué objetivo A ver Después de este ¿Vamos con un jefe? Joder Joder, no lo Traje nuclear, eh Nuclear Ah, en italiano Antonio Margarete A ver si le entusiasmé No creo que nadie le haya entendido Más que tú Porque yo te lo expliqué Sí Antonio Margarete El pelito, güey Es que está todo pelón, güey Estamos haciendo un muchencito Muchencito Pero ¿Por qué? Así es un peinado Del buen Butters Leopold Skatch Nos vemos Eh, qué pedo No puedes No, espérate, espérate Ah, ok Parkour Gascour Algo mejor Gascour Un nuevo equipo ¿Todo listo? ¡Ja! ¡Arriba! ¡Wow, wow! Eres muy bueno con eso Es que, güey ¿Cómo suena, güey? Como, como sea Como un globo Desinflándose ¿Otra vez? Ah, vas a volar ¿Verdad? Alá, me falló Me falló Me falló Hagámoslo ¡Sí! ¡A volar! Alá, necesitas la ayuda Muchos ¿Hasta ahorita he usado todos? Sí La diabetes La diabetes La diabetes Destrucción diabética Creo que es el único que tiene Un poder así, ¿no? O sea ¿Quién sería más? Ah, este mismo El Grunge Parece que todos los animales mutados Escaparon ¡Rayos! Qué bueno me digas Qué conveniente para la trama, ¿verdad? ¿Los niños rata o sí? Parece que se toparon con mutantes de sexto Ah, y parecen hambrientos Cuidado, no tropiecen con sus bocas Aquí debe de haber una forma para evitarlos Mira La de esta La perilla de esa madre, ¿no? ¿Cómo yo? ¿Qué se ve? ¿Será que puedo? ¿Ya se dieron cuenta? ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde! ¡No, no, no! ¿Por aquí así? ¡No puedo! ¡No se ha cerrado! ¡Ay, joder! ¡Qué miedo me da! ¡Hijo de perra! Oye, no son débiles, ¿no? Cuidado con las rejillas Las diseñé para que sean removibles En caso de que algo tenga que atacarlos desde abajo Chale ¿Lo pensó en todo? ¿Pensó en todo? ¿En todo lo malo? ¡Se ha hecho justicia liberamente! Se creen muy listos por llevar a la escuela La se habla muy niño raro Aquí viene la escort ¿Y recuerda que la escort? No, no es Tiene que acompañar o sí Ah, ok, 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 ok ¿Oye, van a hacer algo? Sí De hecho, ahorita lo que voy a hacer es que voy a esperar a que se acabe mi turno Para que salgan volando esos dos que están ya ahí acomodados Ah, lo estabas pensando Ese era tu plan desde el principio, ¿verdad? Estás en lo correcto Mira eso Pero Yolanda también va a salir a pet No, claro No, tú vas a la ordeña Mamá Mamá Qué eterno mefisto Venga tu madre, mefisto Venga tu madre, mefisto Prepárense para el impacto de tejón, amigos que te dan libertad Ah, del te... del... Oh, sí, tejón Mira, ¿viste? Lo que hizo el video de este Espérate Ah, odio la escuela, niño de cuarto Ah, odio la escuela Qué rencoroso Sí, bien, la diabetes Sí, me fallo Ah, le empujaba, no me acuerdo de lo que le empujaba Hagan camino a la escort Ey, ey, no, espérate Sí, joder, está bien Aquí voy Al rato Al rato Bailar Pero no literal, porque yo no bailo Chupa esta Ay, chupa esta Qué enfermo De él, de todos él es el que más lanza groserías, ¿no? Sí Ese todavía tiene suficiente vida, ¿verdad? Ay ¿Vas a llorar, bebé? Sí Sí, sí quiero llorar Ah Al lado, este Niño rata Amigo de la libertad o con un amigo, eres genial, ¿no? ¿Alguna vez conociste a un niño rata? Sí Si Si era muy rata, como lo dice en las canciones Sí ¿Su vida era el Minecraft? Su vida era el Minecraft Y un niño respetuoso en los cuadros Sí Oh, oye ¡Muéstralele quién va a andar, nuevo! ¡Sácale la ulti! Es que yo lo escuché en una canción, eso Mira, mejor así Toma esto ¡Horra por los culos normales! Pero te va a afectar ¡Me limpiará los culos con los calles! Eso me parece que sale más gente Pero ya ahora sí me guardé la ulti La score tiene su número Pero te va a matar ¡Te va a afectar! ¡Pero tranquilo! Un poco Un poco como en go Ah, de hecho sí Me va a afectar esa cosa Y también a... ¿Verdad que pide un puñetazo en la cara? ¡No, me la vuelve! Yolanda dice, salve Sí, era mejor irme para arriba Para pegar las dos Bueno, eso es justo Igual ¡Ven aquí, idiota! Salió volando Y mucha capitán diabetes ¡Joder! ¡Qué gran historia! ¡La escuela es un estupidez! Ahí está ahora saliendo menos ¡Tome su medicina, mocosos! ¿Pero son agujas o...? Sí, son purgespines ¿Pero son clones o son niños de rapto? No sé Yo creo que son clones ¡Mala suerte para los malos! ¡Joder! Creo que sí son clones ¡Aplasta! ¡Muy poderoso diabetes! ¡La diabetes da poder! El poder de morir Joven Joven Y perder extremidades Pero sobre todo ¡Qué miedo! Ya sé ¿Sabes a quién le pasó eso? ¿A qué? Al comandante Spangler ¡Ay, sí! Pero él no perdió extremidades ¡No, no, no! Al actor ¿Al actor? Al actor le pasó ¡Ay, no mames! Que el de la serie, güey Nadie es mamá Ya te iba a decir que Francis fue el que le quitó las dos manos Le quitó una Ah, le quitó una ¿Pero por qué fue por...? Haz de cuenta que estaba con la espada Que se le estaba regalando ¿Sabes que sabes cómo aguantar un golpe de Amede? Eso, wow Es impresionante El namor... ¡Ah! ¡Pikadun! ¡Hijo de puta! ¡Qué miedo, güey! El vato bien tranquilo No, te preocupes Y no suele pasar Y ya tenía dos ganchos, güey ¡Ay, un día! ¡Ay, no mames más! Que se le da una reviva mal ¿Cómo es? ¡Oh, Tate! Se está llevando todo lo que está... ¡Pure Diabete! ¡Pure Diabete! ¡Pure Diabete! ¡Me importa toda una mierda! ¡Uy! ¡Parece que subiste de peso! ¡Ah, sí es cierto! ¿De quién es? ¡Descárgate nueva! ¡Uno que va a estar bastante! ¡Este! ¡Pasa la de Diabetes! ¡Gritaron como a Twizy! ¡No, ya, ya! ¡Se los cargó, güey! ¡Muña, muña, muña, muña! ¿Es la que más hemos estado usando? ¡Muña, muña, muña, muña! Pues no mames, bajan chingos, ¿no? ¡Muña, muña, 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 muña! ¡Hola, mortal con fructosa! ¡Listo, gato! ¡Dejen paz a Oráculo, perdedor! ¡Hora de eliminar a los troles! Los troles, los famosos! ¿Qué son? ¿Cómo se catalogan los troles? Los que venden aquí, güey, no, gracias. Troll elote. Eso sí. Ah, el elote en vaso. El elote en vaso. El esquite. El esquite. Bueno. ¡Hasta aquí vamos a ver el episodio de hoy! Sí, hasta aquí. ¿Después de ahí qué pasa? ¿Tú qué estarás? Lo sabemos en el próximo episodio. Ah, ok. Me vas a dejar picado. Y lo dijo así, yo no lo dije yo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el video. Se extendió un poquito por esta batalla. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Que no pudimos, este... Evitar. Evitar. Pero bueno. Seguro que había algo. Le pegabas aquí y se rompía. No sé. Se podía ir con algo, seguro. Ira. Ira. Los de estos. Ah, sí. ¿Eran esos o sí? No, sí. Parece que sí. No, igual. ¿Pues no hizo nada? A lo mejor sí tenía... Esa era parte de la historia. Bueno, entonces, sin nada más que decirles. Hasta el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.